Bueno, pues quiero comentarles, hacerles un comentario sobre este vestidito que les acabo de mostrar. Es un vestidito súper lindo, es un vestido que he tejido en degradado. Quiero mostrarles lo lindo que luce. Y bueno, ahí en casita lo pueden tejer con este mismo comienzo de cadenas desde nueve meses hasta cuatro años. ¿Qué es lo que va a ser la diferencia para este proyecto? Que nosotros vamos a tejer más vueltas antes de hacer la separación de la sisa. Entonces el día de hoy les pasé la tercera parte de este vestido. Y en esa tercera parte pues les muestro cómo hacer el punto. Es un punto súper, súper fácil, bien bonito. Está tejido en 3D y como se podrán dar cuenta es en degradado. Ahora, a mí me gustan mucho los materiales en degradado. Aquí yo ya tengo los materiales en degradado. Aquí tengo esto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para las personas que me sigan en TikTok, cuando lleguemos a mil seguidores, voy a estar en este caso enviando dos madejitas como estas para los primeros mil seguidores. Entonces voy a hacer un sorteo entre esos mil seguidores y la persona que sea la ganadora le voy a enviar estas dos madejas. Cuando lleguemos a dos mil seguidores, voy a enviar otras dos madejas. Entonces déjenme aquí abajo en los comentarios qué colores les gustaría para yo ir adquiriendo esas madejas. Entonces voy a hacer cinco sorteos para TikTok, para todos los seguidores de TikTok. Les voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios el enlace para que vayan, me visiten. Solamente pues le den en seguir y listo. Así podrán participar en esos cinco sorteos. Serán cinco sorteos y serán dos lanitas como estas. Y voy a tratar de enviarles un ganchillo. Un ganchillo que en este caso yo lo tejí del 3.50. Ya saben el tipo de ganchillos que a mí me gusta usar. Porque en este caso a mí me gusta utilizar este tipo de ganchillos porque aventajo más rápido. Entonces déjenme sus comentarios cuáles son las lanas. Les voy a mostrar los colores que hay. En esta ocasión es este en lila. Es este que es como color cobre. Más o menos va deshaciéndose el color. Para que ahí en casita lo vean. Este que fue tejido como en color rosa. Miren, también luce muy bonito. Y les estoy tejiendo una capa también así en degradado. Vean qué bonita. Es una capita súper ligera. Amiguitas, esta capita se las voy a pasar. Yo pienso que hoy en la tarde voy a editar el video para que la puedan ver. Y bueno, voy a mostrarles aquí para que ustedes vean. La he tejido con este punto estrella. Ya les había mostrado una blusita. Miren, aquí se alcanza a formar bien esas estrellitas. La alcanzan a ver cómo se define esta estrellita. Sí, bueno, pues es un punto estrella. Y así todo el punto va formando bonitas estrellas. Ahorita quiero darles las gracias a todos ustedes que se están enlazando a esta transmisión en vivo. Les voy a mostrar una blusita que es también en punto estrella para que ustedes puedan ver ahí en casita. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Voy a dejar también otro enlace súper importante, amiguitas, y les voy a decir por qué. En este enlace les mostré y tejí varios tipos de lana y tipos de hilaza con un solo ganchillo. El resultado fue lo mismo. Así es que, bueno, si ahí en casita tienen otro tipo de material y no tienen el material que yo uso, no se preocupen. Les voy a dejar el enlace para que en casita puedan ustedes comprobar que es el mismo proceso y les voy a dejar las mismas tallas que me queden a mí, ¿sale? Miren, les muestro esta otra blusita que también está tejida en punto estrella. Sí, aquí se alcanzan a ver las estrellitas, cómo se figuran. Es una blusita, voy a ver si tengo aquí a la mano el video para que ahí en casita lo puedan ver rápidamente nada más por la parte de afuera. Ok, porque se los compartí hace tres semanas. Miren, es este que tengo aquí, esta blusita. Sí, aquí se ve la estrellita bien formada y tiene estas dos partes, cómo tejer blusa fresca a crochet punto estrella. Sí, así la van a encontrar, parte 1 y parte 2. Y aquí les mostré cómo tejer las estrellas, que aquí se alcanza a ver perfectamente esas estrellitas, ¿sí? Aquí pues ya les tenía una mandala para las personas que se perdieron de esta mandala gigante con 38 mensajes positivos en cada mandala, uno tiene 38 y otro 39, pues también los invito a pues suscribirse. Y es este, este video es el más importante que ahorita yo les puedo mostrar para que ustedes también ahí en casita tejan junto conmigo. Se pone, o más bien lo titulé, crochet, es la diferencia entre todas las lanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todas esas lanitas? Bueno, pues el resultado fue el mismo, así es que yo los voy a invitar a que me acompañen y me visiten. También tengo esta otra blusita, amiguitas. Miren, esta es de florecitas, también súper bonita y fresca, ¿qué les parece? A mí me gustó bastante, también es una blusita que ya está disponible, recuerden que están en su canal de Todo en Crochet. Es esta blusita que yo tengo aquí, amiguitas, miren. Como hacer blusa fresca, punto estrella, ¿sí? Entonces, también van a encontrarse, son tres partes las que tengo, para que en casita vayan y me visiten. Se ve muy bonita, es más, les voy a ponerles, voy a ver si puedo ponerles un pedacito de la blusita, para que en casita, pues la puedan apreciar mejor, ¿sí? Y, a lo mejor, si no vieron el video, pues vayan y me visiten, miren. Así es como queda, así es como luce esta preciosa blusita que tengo aquí ahorita. Es en color salmón, ¿y qué les parece? Ahora, para todas las personas que están llegando en este momento y se están enlazando apenas, el motivo del enlace es que si te gustaría ganarte dos madejas como estas, bueno, lo único que tienes que hacer es seguirme en TikTok, es todo lo que tienes que hacer, seguirme en TikTok, recuerda suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video y estarán participando las primeras mil personas por el sorteo de estas dos madejitas, ¿sí? En cuanto se hagan, en cuanto se suscriban a TikTok esas mil personas, todas esas personitas van a participar para ganarse este premio, ¿sí? Entonces, bueno, este es el principal motivo, déjenme sus comentarios rápidamente de cuáles son los colores que ustedes prefieren ahí en casita, ¿qué les parece? Así es que tengo algunos tonos ya disponibles para que vayan y me visiten y también tengo este otro disponible, miren, qué bonito luce, este es un azul y se va degradando y miren, qué bonito. Ahora, el TikTok aparezco como todo en crochet oficial, pero de todos modos aquí abajo les voy a dejar el enlace en el primer comentario o en la caja de descripción para que vayan y me sigan y puedan tener la oportunidad de ganarse este, pues este par, los voy a enviar, recuerden, a las primeras mil personas les voy a hacer un sorteo por estas dos madejas, cuando tengamos van a ser cinco sorteos, cuando lleguemos a dos mil seguidores estarán participando nuevamente por otras dos madejas, cuando lleguemos a tres mil seguidores vamos a rifar otras dos madejitas, cuatro mil seguidores otras dos madejas y cinco mil seguidores otras dos madejas, entonces serán cinco sorteos, así es que esténse muy al pendiente de los próximos sorteos porque, bueno, dependiendo de qué tan rápido se junten serán los sorteos, en cuanto se juntan esos mil seguidores estaremos haciendo ese sorteo. Ahora, voy a mandar saludos rápidamente para las personas que en este momento, pues, están ahorita escribiéndome, voy a checar porque aquí no me aparece, ok. Vamos a ver, para las personas que me empezaron ya a escribir, Esther Calderón, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo, María Muñoz, gracias por acompañarme, Marlene Rivera, gracias por estar aquí, Norma Hernández, Ana Meyer, Glazer, Sugundo Castellano Sánchez, gracias por acompañarme, Lili Furbinal, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo, Mari Juárez, gracias por acompañarme, Antonia Naranjo Rosa, gracias por acompañarme, Lu, Lu Sago Atelier, gracias por estar aquí, buenas tardes, María Alcalá, gracias por acompañarme, Nora Hernández, gracias por estar en esta transmisión en vivo, Elsa Carmen Guzmán, gracias por estar aquí, Lu Sago Atelier, buenas tardes para todos, hermosa, gracias por acompañarme en esta transmisión, y recuerden irme dejando aquí en la parte de abajo los colores que ustedes prefieren para este sorteo, para Nancy Ramos, gracias por estar aquí, Marlene Marín Tavares, gracias por acompañarme, Reina Sánchez, Deyanira Aguirre Herrera, gracias por estar aquí, ella me escribe desde Chile, Nora Hernández, un beso, Paola Aracivia, gracias por estar aquí, ella es Paola de Chile, y le gusta el color rosado, claro que sí, lo estaré tomando en cuenta para tener varios colores, colores, y que la persona que se gane el par de madejitas, que serían medio kilo en este caso, traen 250 gramos cada una, entonces sería medio kilo en este caso, Teresa Elizalde, gracias por acompañarme, Josefina Pérez Herrera, un beso, Patricia Gorocito, gracias por estar aquí, Takachido, gracias por acompañarme, ella es desde, me escribe desde Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, gracias, un beso y un abrazo, Tata, Tata Chío, un beso, felicitas Bautista, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo, Rosa Hernández, socorro Galván García, Reina Ramos, Luna Hermosa Seol, un beso, hermosa, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo, Luis Enrique Guzmán García, gracias por acompañarme en esta transmisión, Félix Hernán, gracias por estar aquí, y Ana María, gracias por acompañarme, Nora Hernández de Monterrey, un beso, Angie Arcía, gracias por estar aquí, socorro Galván García, ok, gracias por acompañarme, ella nos invita a suscribirnos, pues a seguirme en TikTok, así es que, bueno, muchas gracias hermosa, Anita González, Juanita Jacome, Leticia Salas, Patricia Félix, María López, Alicia Cruz, un beso hermosa, y Leticia, Norma Hernández, Josefa Pérez Herrera, Elvia Méndez, gracias por estar aquí, y Rosa Morales, Norma Hernández, Sara Ortiz, Cecilia Cruz, ok, María Zanin, ella me escribe desde Medellín, Colombia, un beso, gracias por acompañarme, y vamos a ver, María, Marisa Getitili, gracias por estar aquí, y Bufandas, Igorro Rivera, gracias por acompañarme, Belén Cruz Cuevas, gracias por acompañarme, ella me escribe desde Cancún, Gladys Norma Brand, muchas gracias por estar aquí, Gertrudis Sánchez, ella le gusta el color morado, muchas gracias por acompañarme, Patricia Castro, un beso, Melva Nunura, buenos días hermosa, gracias por estar aquí, en esta transmisión en vivo, Rodica Puscaú, gracias por acompañarme, en esta transmisión en vivo, en esta transmisión en vivo, Susana Polo, un beso, Ruth Carmen López Cruz, gracias por estar aquí, ella me escribe desde Campeche, bendiciones hermosa, María Ordóñez, gracias por acompañarme, ella es de Loja, Ecuador, un beso, Josefina Pérez Herrera, gracias por estar aquí, Regina Páez, Elisa Aldava, gracias, ok, Jacqueline Vivas Jiménez, un beso, Mariela Martínez, gracias por estar aquí, en esta transmisión en vivo, y bueno, recuerden, seguirme, en TikTok, esos son los requisitos, nada más, para poderse, para poder, ganarse, las primeras dos madejitas, voy a hacer, recuerden, cinco sorteos, y la primera, las primeras personas, que serán mil, bueno, podrán ganarse, estas, estas dos madejitas, en el color, que ustedes elijan, sí, entonces, recuerden, solamente, aquí abajo, en la caja de descripción, y en el primer comentario, estaré dejando, el enlace, de TikTok, para que vayan, y me sigan, sí, también, próximamente, voy a estar haciendo, algunos sorteos, de, para, todas las personas, que me ayudan, y me apoyan, compartiendo, en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, también, próximamente, estaré haciendo, sorteos, sí, así es que, si les interesa, bueno, mándenme, un mensaje, en Messenger, y, más bien, mándenme, una captura, de las cosas, que ustedes comparten, y voy a ir, agregándolas, a un próximo sorteo, ustedes, váyanme diciendo, en los comentarios, que les gustaría, si les gustaría, que les rifara, unas dos madejitas, también, para ustedes, que también, sean, en colores, que a ustedes, les gustan, estas en degradado, se me hacen, muy bonitas, es una lanita, delgadita, pero, en esta ocasión, yo alcancé a tejerla, por ejemplo, con un ganchillo, de 3.5, es, 250 gramos, serían, aproximadamente, medio kilo, sí, entonces, espero, que estén, muy atentas, para los próximos sorteos, y bueno, yo voy a seguir, agradeciéndole, a todos ustedes, que están, acompañándome, en esta transmisión, como, Ariadna, Torres, Baena, desde México, gracias, por estar, acompañándome, en esta transmisión, en vivo, María, Elena, Campanario, gracias, por estar aquí, un beso enorme, hermosa, Gladys, Norma, Brandon, gracias, por acompañarme, y ella me escribe, desde Buenos Aires, Carmen, Cecilia, Rojas, Cárdenas, gracias, por estar aquí, y recuerden, amigas y amigos, seguirme en TikTok, ese es el único requisito. Ahora, antes de continuar, con, con esta transmisión, en vivo, y agradecerles, a ustedes, estas, eh, 143 amiguitas, que dejaron, una manita arriba, muchas, pero muchas gracias, amigas, gracias, por dejarme, esas manitas arriba, gracias, por apoyarme, compartiendo, en redes sociales, y miren, les voy a mostrar, esta otra blusita, porque ando haciendo, blusitas ahorita, amiguitas, bien fáciles, de tejer, pero sobre todo, que queden así, como bien fresquecitas, ¿sí? Y les tejí esta otra, para quienes, se pertene el video, eh, recuerden, ir a visitarme, miren, está súper fácil, el punto, es un punto, repetitivo, es un punto, que puedes combinar, muy fácilmente, con jeans, o cualquier, otro tipo, de vestuario, falda, o cualquier, algún, algún, o algún, eh, pantalón, así es que, es súper, súper fácil, voy a ver, si les, si les puedo mostrar, también, cómo es, cómo luce, esta blusita, para que en casita, se animen, a tejer, conmigo, esta blusita, porque a la mejor, ahorita, pues la ven solamente, así, como grisecita, pero necesitamos, que ustedes, pues puedan ver, cómo luce, ¿sí? luce súper linda, si se dan cuenta, es muy básica, pero luce muy bonita, y también, les voy a mostrar, esta otra blusita, que tengo aquí, es una blusita, miren, que he tejido, con estos, estos, rombos, de un lado, y de otro, miren, qué bonito se ven, qué les parece, cómo luce, ¿sí? entonces, este, esta blusita, en rombos, luce más o menos, así, ¿sí? Así es que, si ahí en casita, te gustaría lucir, una blusita, así de bonita, ya saben, que ya está disponible, también les voy a dejar, ahorita, este enlace, y también, les voy a dejar, este otro, este otro, chalequito, así es que, ya podemos ir tejiendo, el regalito de mamá, amigas y amigos, visítenme, y acompáñenme, a tejer estos modelitos, porque, ya se acerca, el día de las madres, así es que, nosotros ahí en casita, miren, qué bonito luce, podemos lucir, un chalequito, así como, como este, son, en este caso, es una talla, extra grande, y, pues, tiene, 528 gramos, Juanita, se fue, allá a TikTok, a seguirme, Juanita, muchas gracias, ya me está siguiendo, en TikTok, al igual que Normita, gracias por acompañarme, Patricia Félix, también, ya se unió, a TikTok, así es que, serán de las primeras, participantes, para ganarse, en este caso, pues, nuestro, medio kilo, en degradado, sí, y por último, voy a enseñarles, estas otras prendas, que miren, son, una blusita, que en este caso, tejí, así, en capitas, fui tejiendo, unas capitas, así, en punto red, súper fácil, si se dan cuenta, y una capita, me quedó más larga, que la otra, fui tejiendola, en la parte de arriba, le puse este elástico, que ya saben, que me gusta tejer mucho, le coloqué aquí, en este caso, sus cordones, y por dentro, le coloqué sus botones, para que en casita, nosotros, podamos cruzar estos cordones, o nosotros, podamos dejarlos así, como ustedes lo prefieran, para que le quede más tiempo, a nuestra pequeñita, y, pues, está muy, pero muy facilita, así es que, recomendada para principiantes, también, les tejí, esta otra faldita, miren, qué bonita, es parecida, al punto, que les estoy, mostrando, voy a ver, si encuentro, dónde está, dónde quedó el vestido, es parecido, miren, pero es un, es diferente, si se dan cuenta, así es como, nos queda en el vestido, y así es como, nos queda en la faldita, qué les parece, amiguitas, cómo luce, miren, súper fácil, bien, pero bien bonito, así es que, si quieren así, que sus pequeñas, luzcan así, bien lindas, bien tiernas, y bien coquetas, bueno, ya saben, que ya está disponible, también este video, que les voy a dejar, aquí al final de la transmisión, aquí se los dejo, en la caja, de comentarios, y por último, les voy a mostrar, este, este chalequito, que lo tejí, fue súper, súper fácil, tejerlo, miren, tienen aquí, unos detallitos, nada más, en la parte, de los lados, o en la parte del frente, y, pues todo lo demás, es en punto alto, si, así de fácil, y así de simple, lo tejí, y les voy a mostrar, cómo luce, porque este, este chaleco, se me hizo muy rápido, de tejer, pero no sólo muy rápido, se me hizo muy, pero muy bonito, su resultado, si, así es que, les voy a mostrar, aquí rápidamente, cómo es, cómo luce, este chalequito, qué les parece, luz divina, amador, desde España, muchas gracias, por acompañarme, en esta transmisión, en vivo, y, bueno, qué les parece, entonces, les voy a invitar, a tejer junto conmigo, recuerden también, suscribirse al canal, de The Crochet, y más, suscribirse, al canal, de Crochet, paso a paso, y amigas, un detalle, también muy importante, que me gustaría, ahorita, darles un comentario, ahorita, que están reunidas, aquí, ustedes, bueno, primero agradecerle, esas 190, manitas arriba, muchas, pero muchas gracias, ahorita, estoy pasándoles, en comunidad, alguno de los videos, de una personita, súper, súper importante, que, en este momento, necesita mucho, de nuestro apoyo, y de nuestra ayuda, si, es un canal, que está iniciando, de macramé, entonces, esta personita, por motivos de salud, no tiene como, mucho acceso, a los trabajos, entonces, es muy bueno, con las manos, y, pues, decidió, abrir su canal, de macramé, entonces, yo quisiera, que todos ustedes, ahí en casita, lo pudiéramos apoyar, suscribiéndonos, a su canal, si nos gusta, aprender cosas, cosas nuevas, y, bueno, si les gustan sus videos, pues, dejarle como apoyo, también, un me gusta, les voy a dejar, también, aquí abajo, en la caja de descripción, su enlace, de su canal, así es que, en este momento, bueno, es importante apoyarnos, unos a otros, así es que, yo les voy a pedir, de favor, que si les gustan, las cosas de macramé, les gusta hacer pulseras, ustedes venden, ahí, entre sus familiares, y amigos, esto será, súper, súper fácil, para que ustedes, puedan aprender, a tejer, este tipo, de, también, de pulseras, y, de otro tipo, de decoraciones, también, que hace muy bonitas, que me enseñó, alguno de sus videos, así es que, les voy a dejar, aquí el enlace, no nos cuesta nada, ir a apoyar, a más personas, así es que, bueno, este es un favor, muy especial, que le pido, a todos ustedes, vayan, y déjenle un me gusta, sin decirle, que van de mi parte, y, bueno, espero que se puedan suscribir, y, yo le doy las gracias, a 204, amiguitas, 205, amiguitas, que me dejaron, un me gusta, bueno, yo voy a despedir, esta transmisión, muchas, pero muchas gracias, a Margarita Rodríguez López, ella me escribe, de Puerto Rico, muchas gracias, por acompañarme, en esta transmisión, Hania Carrillo, gracias, por acompañarme, en esta transmisión, y, gracias, por acompañarme, Juana Jacome, un beso hermosa, ya, me llegó la notificación, que me seguiste, en TikTok, y, Liliana, Kitian, gracias, por acompañarme, en esta transmisión, Elizabeth, Méndez Gutiérrez, Zabaleta, muchas gracias, por estar aquí, y, Camila, Camila, Tierra Fría, gracias, por acompañarme, ella es del Estado, de México, desde, a ver, no alcanzo a ver, desde Venezuela, a ver, quién me escribe, desde Venezuela, Azoategui, Anzoategui, me escribe, Nilda, Cedeño, gracias, por acompañarme, hermosa, ella me escribe, desde Venezuela, y, María Solano, muchas gracias, por acompañarme, Celia, Cribaro, gracias, por estar aquí, María, Solórzano, desde México, un beso, Arcelia Pérez, desde Colombia, gracias, por acompañarme, Araceli, Andrade López, besos, hermosa, Mika Almirón, desde Argentina, Mariela Ríos, bendiciones, hermosa, un beso, Cecilia, Cribaro, desde Argentina, gracias, por acompañarme, en esta transmisión, Teresa Elizalde, desde Texas, y Elisa Portillo, desde Montreal, un beso enorme, Melva Nunura, gracias, hermosa, por estar en esta transmisión, en vivo, al igual que Mayra Portugués, desde Costa Rica, un beso enorme, y recuerden amigas, que próximamente estaré haciendo, alguno de los sorteos, como ya les comenté, y para quienes están llegando, ya me estoy despidiendo amiguitas, recuerden que recibirán, a la persona ganadora, del sorteo, de los primeros mil seguidores, en TikTok, dos maejitas como estas, es el equivalente, a medio kilo, así es que recuerden, seguirme, para las, dos mil personas, que, sigan, pues también voy a hacer, otro sorteo, por otras dos maejitas, y así, vamos a llegar, hasta los cinco mil seguidores, donde estaré, pues serán cinco, sorteos, un sorteo, por cada mil seguidores, si, recuerden que aquí abajo, en el primer comentario, o en la descripción, les voy a dejar el enlace, para que vayan, y me sigan en TikTok, así es que, si no tienen, esa aplicación, les, las invito, a descargarlo, porque ahí, pues se van a dejar, otras sorpresitas, amigas, muchas gracias, entonces, me despido, un beso enorme, para todos ustedes, y 228 manitas arriba, muchas, pero muchas gracias, nos vemos, en un siguiente video, y recuerden amigas, ya está disponible, este precioso vestido, les gustaría tejerlo, bueno, no se les olvide, pues, simplemente darle click, en los tres enlaces, del vestido, que les dejaré, a continuación, y, 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 Gracias por ver el video.